Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor Se está muriendo la mamá Todos al fin llegaron ya, de toda España, norte y sur Desde el menor hasta el mayor, todos en torno a la mamá Y hasta los niños al jugar y en un extremo del salón Se esfuerzan para no gritar y hay una última atención A la mamá Todos se empeñan en velarla, en atenderla y abrazarla Se está muriendo la mamá Santa María del dolor, nuestra señora del amor Todos te rezan con fervor y entonan el Ave María Ave María Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá Tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá Música Claro, pero no hay tristeza y una gran resignación Y mientras que un hermano reza el otro canta una canción a la mamá Ya las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor Se está muriendo la mamá Un sirio medio consumido ante la imagen del señal Con un rosario renegrido entonan todo la oración Ave María Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá Tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá Que jamás, jamás, jamás Ay, 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 ay Chama no ve gara Chama no ve gara Puntual cumplidora Del tercer mandamiento De algún delicín conexo Buena madre ya era esposa De educación religiosa Si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautito El muerto en el entierro Con tal de dejar su sello Dama, dama de alta cuna De vaca cama Esposa de su señor Amante de un vivido Dama, dama Dama, dama Que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Mujer por un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Amante de un vivido Dama, dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor Mujer por un vivido Dama, dama Lama, dama, dama Bartos y demás dolores en mis horas de rumores Ha sido a los sepelios de muy negros ludos ellos El sábado arte y ensayo El domingo los caballos en el parque del Real Los test de caridad jugando a remediar Dama, dama de alta cuna o de baja cama Esposa de su señor, amante de un vivido Dama, dama que hace lo que le viene en gana Esposa de su señor, mujer por un vivido Dama, dama de alta cuna o de baja cama Dama, dama de alta cuna o de baja cama Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu mirada y si tengo tu mirada ya no quiero nada más Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Cuando amanece nevando no siento la falta del sol Los copos de la nieve y los copos de la nieve me parecen de color Cuando la tarde termina y todo se empieza a alumbrar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Qué maravilloso es quererte así Estando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, contigo, contigo Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro me olvido del mundo y de mí Estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Y cuando te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Oh my loving, no, 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 no Oh my loving, nae no nae no na 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 Cae la nieve y esta tarde no vendrá Cae la nieve y mi amor no volverá Es como un cortejo de lágrimas flancas El pájaro canta las penas del alma La, 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 la... Tautal de no vendrá La, 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 la... Grito al desesperar La, 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 la... La, 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 la... Esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, Y inmensa tinteza Y esta tarde no vendrá La, 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 la Grito al desesperar La, 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 la Baja de la nieve Y a mi lado no viene La, 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 la La, 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 la 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 La, 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 la Nunca te vuelvo a olvidar ¿Por qué te enseñaste a amar? Ay, con un sorbito de champá Brindando voz de nuevo amor La suave luz de acá rincón Y sobre aquí mi corazón Es tan fácil recordar Siempre que cuervo a dudar Con un sorbito de champá Brindando voz de nuevo amor La suave luz de aquel mirar Y solo a ti mi corazón Entonces fue cuando crecé De tu mirar Y solo a ti mi corazón Noche de luna cuando te besa la brisa Se escucha Cartagena El cascabel de tu risa Cartagena era tu boca Como un guayaba madura Cartagena era con ojos De languidez y dulzura Cartagena era con ojos Mojada con luz y luna Mojada con luz y luna Cartagena era morena Paseando en la claridad De la playa de Marbella Allí va Cartagena Cartagena era Luciendo tu piel morena En tibia noche de luna Cuando te besa la brisa Se escucha Cartagena era El cascabel de tu risa Ay Cartagena era tu boca Como un guayaba madura Cartagena era con ojos De languidez y dulzura Cartagena era morena Mojada con luz y luna Mojada con luz y luna Cartagena era morena Mojada con luz y luna Cartagena era morena Desde el día en que te vi Yo me enamoré de ti No sabes lo que es amor Ay Norma mía Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Norma mía Porque me deja marchar Sin ti yo no viviré No sabes que en pena Tengo allí mi arma Ahí me voy pero volveré Tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Norma mía Desde el día en que te vi Yo me enamoré de ti No sabes lo que es amor Ay Norma mía Escúchame esta canción Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Norma mía Porque me deja marchar Sin ti yo no viviré No sabes que en pena No sabes que en pena Tengo allí mi arma Ahí me voy pero volveré Ahí tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Norma mía Me voy pero volveré Ahí tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Norma mía Ahí me voy pero volveré Ahí tú nunca dudes de mí Así te lo prometo a ti Norma mía 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 Gracias por ver el video. 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 Ya todo terminó. No volveremos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Quisiera olvidarte, pero es que no puedo pasar un instante sin pensar en ti Me paso las noches, me paso los días, ansioso de verte, de estar junto a ti Que yo no puedo estar ahí sin pensar en ti, que yo no puedo vivir Ahí sin pensar en ti, que yo no puedo gastar Ahí sin pensar en ti, quisiera olvidarte, pero siento celos muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado, quisiera entre mis brazos volverte a sentir Que yo no puedo estar ahí sin pensar en ti, que yo no puedo gastar Ahí sin pensar en ti, que yo no puedo gastar Ahí sin pensar en ti Quisiera olvidarte, pero siento celos muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado, quisiera entre mis brazos volverte a sentir Que yo no puedo estar ahí sin pensar en ti, que yo no puedo gastar Ahí sin pensar en ti, que yo no puedo gastar Ahí sin pensar en ti, que yo no puedo cantar Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor El corazón congo en mi canción, pupede ser, pupede son Soy de cera, soy de trapo, pero no de escalón Mi vida es dulce como un papá, pupedece, pupedece, en mis discos pueden ver mi corazón tal como él Y mi voz se puede oír en todas partes a la vez, todas las demás muñecas ríen alrededor Esas que bailan con mi canción, pupedece, pupedece Esas mismas que se mueren por un sí y por un no Esas que juegan con el amor, pupedece, pupedece Me pregunto cada instante por el que canta el amor Si todavía mi corazón ninguna vez enamoró Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor Con los cabellos igual que soy, pupedece, pupedece Pero algún día sabré de amor, pupedece, pupedece Pero algún día sabré de amor, pupedece, pupedece Pero algún día sabré de amor, pupedece Sabore de amor, pupedece, pupedece, pupedece Perca de amor, pupedece, pupedece, pupedece Sabore de amor, pupedece, pupedece Sabes amargo, pupedece, pupedece A cosa perdida, pupedece A cosa lejana de ese mar y esa playa Donde el mundo es distinto, distinto de aquí Ay, 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 ay sabor Sabore de Hiçale, ay, 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 ay routines Sabores de снова, sabores de beveres, ay, 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 ay Sabores, sabores míos Y yo me quedo en la playa, con el sol que me quemar Después cuando vuelve y en la arena te duerme Cerco a tu lado, estrecho en mis brazos Y noto en tus besos, el sabor de y sabe Sabor de y madre, sabor de y te Ay, 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 el sabor, sabor de mi Ay, 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 el sabor, sabor de mi Ay, 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 el sabor de mi Ay, mi vida, mi cariño, ay, amor Ay, ay, el sabor, sabor de mi 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 Que bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol Que el vivimiento adquiera un brillo de charol Que tu sonrisa me devuelva la alusión que ayer viví Que grande es sentir el corazón y la tirarte ahí Enchido de emoción poder oír tu dulce voz besarte con pasión De acariciarte y no perder un solo instante de ser para ti Un gran amor Que bonito es que estés conmigo cuando empieza amanecer Poder contar las horas dulces de este amor Que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón Que grande es sentir el corazón y la tirarte ahí Enchido de emoción poder oír tu dulce voz besarte con pasión De acariciarte y no perder un solo instante de ser para ti un gran amor Que bonito es que estés conmigo cuando empieza amanecer Poder contar las horas dulces de este amor Que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón Que hi Dogama El Norte Quiero que quoulou Ciar el Norte La Iglesia de la Pública Ciar al Norte Ciar al Norte Gracias por ver el video 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 Déjame 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Adiós Gracias por ver el video 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 No Gira Gracias por ver el video 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 Colegio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Colegio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Colegio 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 Cuando la tarde languidece renace en las sombras De la quietud los cafetales vuelven a sentir Con esta triste canción de amor de la vieja morienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renace en las sombras De la quietud los cafetales vuelven a sentir Con esta triste canción de amor de la vieja morienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor la tristeza Lleva a Santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renace en las sombras De la quietud los cafetales vuelven a sentir Con esta triste canción de amor de la vieja morienda Y en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languidece renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Con esta triste canción de amor de la vieja morienda Y en el letargo de la noche parece gemir Y en el letargo de la noche parece gemir Y en el letargo de la noche parece gemir Y en el letargo de la noche parece gemir Y en el letargo de la noche parece gemir Y en el letargo de la noche parece gemir Y en el letargo de la noche parece gemir Y en el letargo de la noche parece gemir Y en el letargo de la noche parece gemir En el letargo de la noche parece feliz Siempre junto a ti, caminando voy Siempre junto a ti, y soy feliz Vamos cantando siempre en nuestra canción Y cada día crece más nuestro amor A tu lado voy, cuando el sol se va A tu lado voy, a tu lado voy Y soy feliz, y soy feliz Vamos cantando siempre en nuestra canción Y cada día crece más nuestro amor Chimpy 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 Vamos cantando siempre nuestra canción Chepe, 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 chepe Y todavía crece más nuestra mogul Chibi, 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 chibi Chibi, 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 chibi Chibi, 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 chibi Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin Cuántas noches callando, cuánto te quise decir Hubo una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti No me olvidaste Ha vuelto al fin Todo ha cambiado Soy feliz Ay, desde que he llegado y no vivo llorando Y vivo cantando, y vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando Que estoy temblando, estás buscando a mí Ay, desde que he llegado y no vivo llorando Y vivo cantando, y vivo soñando Pero me pregunto, ¿tambor, hasta cuándo Podré guardarlo muy dentro de mí? Ay, desde que he llegado y no vivo cantando Y vivo cantando, y vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando Que estoy temblando, estás junto a ti Ay, desde que he llegado y no vivo cantando Y vivo cantando, y vivo soñando Pero me pregunto, ¿tambor, hasta cuándo? Podré guardarlo muy dentro de mí Ay, desde que he llegado y no vivo cantando Y vivo soñando, y vivo cantando Pero me pregunto, ¿tambor, hasta cuándo? Podré guardarlo muy dentro de mí Ay, desde que he llegado y no vivo cantando Y vivo cantando, y vivo cantando Al pasar por cuchilleros yo me tropecé con él Y me lo llevé prendido, lo mismito que un clave Tengo prisa por casarme, porque en secreto he sabido Que la que se casa tiene, tiene enseguida marido Viva que viva la chirigota, toda la sangre se me alborota ¡Qué bonita está la reina! ¡Qué gallardo Alfonso va! ¡Qué bien le está el uniforme de capitán general! A la boda de los reyes, la mía será mañana Y os juro que no me cambio Ni por la reina de España Al mirarme yo en sus ojos, tan negros como el carbón Se me quedaron paradas las manillas del reloj La mujer guapa y compuesta, que quiere con cuerpo y alma Esa es pa' un hombre completo Igual que un timbre de alarma Viva que viva la chirigota, toda la sangre se me alborota Vamos chicas, a la boda Tengo un sitio en el balcón Cuando mi novio desfile y al pasarle mire yo Será puente de suspiros toda la calle mayor A la boda de los reyes, la mía será mañana Y os juro que no me cambio Ni por la reina de España Ni por la reina de España Ni por la reina degar o comer Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras Y sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me vence Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me vence Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me ha convencido Si me ha convencido Dame tu ausencia Que sabe haber sol Áai-na-na-na-na-na-na-na-na-na Äai-na-na-na-na-na-na Ái-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ái-na-na-na-na-na-na-na-na Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras, sin darte cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me bese, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Lo que quiero es que me bese, recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te alejas de mí Si me acompensó, si me acompensó Dame entonces sí, que esta me a beso No te lo sé, escalarte mierte Olvidemos el mañana Mañana, porque nunca llegará Mañana, no habrá mañana Vivamos todo y olvidemos el mañana La luna, mira la luna Quizá mañana ya no la podremos ver ¡Oh, qué luna! ¡Oh, qué mare! ¡Oh, qué fortuna la de vernos otra vez! Alegremente tienes que vivir Y procurar ser muy feliz Mirando a las estrellas nada más La juventud corriendo volará Y aprenderemos a sufrir Con el amor la vida no es igual Olvidemos el mañana Olvidemos el mañana Olvidemos el mañana Porque nunca llegará Olvidemos el mañana Olvidemos el mañana Olvidemos el mañana Porque nunca llegará Olvidemos el mañana Olvidemos el mañana Oh, qué fortuna la de vernos otra vez Alegremente tienes que vivir y procurar ser muy feliz Mirando a las estrellas nada más La juventud corriente volará y aprenderemos a sufrir Con el amor la vida no es igual Olvidemos el mañana, olvidemos el mañana Olvidemos el mañana porque nunca llegará Olvidemos el mañana, olvidemos el mañana Olvidemos el mañana porque nunca llegará Olvidemos el mañana, olvidemos el mañana Dos extraños son Que me domina y tu sonreír Que me fascina es como un imán En esta noche azul Dos extraños son Los que se unen para compartir su soledad Sin darse cuenta que su día se acerca hasta Y se cumplirá con ese divino amor Que llegará algún día No se dejarán En esta noche juntos vivirán Sin un deproche no se sentirán Extraños nunca más Hay dos extraños son Los que se unen para compartir su soledad Sin darse cuenta que su día se acerca hasta Y se cumplirá con ese divino amor Que llegará algún día No se dejarán No se dejarán En esta noche juntos vivirán Sin un deproche no se sentirán Extraños nunca más La, 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 la